Rusia ha llegado a un nuevo acuerdo con Irán para contar con más drones procedentes de este país en su estrategia bélica contra Ucrania, para lo cual ha realizado un pedido de unos mil millones de dólares y además intenta cerrar un acuerdo para fabricar más en su propio país. Más de nueve meses después del inicio de la operación militar rusa en Ucrania, el gobierno de Vladimir Putin vuelve a contratar a su aliado Irán 6.000 unidades de drones como los que ya ha utilizado para atacar al país vecino y generar graves daños en la infraestructura estratégica ucraniana. Según el periodista iraní Shahal Kwasin, el importe del pedido asciende a 1.000 millones de dólares. Además, ambos países están cerrando un acuerdo para que los drones asiáticos con licencia puedan empezar a ensamblarse en la Federación de Rusia, concretamente en Tataristán. El suministro de drones de Rusia se está agotando y el nuevo acuerdo podría resolver el problema poniendo fin a la necesidad de enviarlos desde Irán. Irán envió a Rusia varios sistemas no tripulados hace unos meses. Los modelos fueron el Moajer 6 y un par de la serie Shahed 129 y 136. Los Shahed 129 tienen un fuselaje de 8 metros y una envergadura de alas de 16. Su carga es de hasta 400 kilos y pueden alcanzar una velocidad máxima de 150 kilómetros por hora. Su autonomía es de 24 horas, lo que se traduce en un recorrido de 1.700 kilómetros. El primer envío de estos UAV, según informaron los medios ucranianos, se realizó a través del mar Caspio con el objetivo de entregarse en Astrakán y Molgogrado. Los drones responsables de los últimos ataques rusos en Ucrania son los Shahed 136, los mismos que Rusia fabricará en su territorio que pueden alcanzar una velocidad de 180 kilómetros por hora. Su tamaño es de 3,5 metros de largo y 2.5 de envergadura y pesan alrededor de 200 kilos. El Shahed 136 es un dron suicida bastante grande comparado con otros de su tipo y de bajo coste de fabricación. Alcanza su objetivo por coordenadas GPS introducidas antes del despegue y luego avanza de manera autónoma. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario o punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krause Rage Games, donde tú siempre estarás informado.